No pierdas la vida No pierdas tiempo, nene, intentando llamar Y olvida el número fatal Corre a tu casa pronto Antes de llorar Que ya no hay nada que jugar Sabes que un juramento se puede quebrar Sobre el nombre del amor Moriré por ti, llorarás por ti Inocente corazón Moriré por ti, llorarás por ti Hasta no decir perdón Moriré por ti, llorarás por ti Inocente corazón Moriré por ti, llorarás por ti Hasta no decirte Recuerda su ingenuidad Y esa noche en aquel fondo Era imposible Te fallas La pasión Y ya te disparo Justo en el punto que guardabas mejor Directo a un tonto corazón Directo a un tonto corazón Moriré por ti, llorarás por ti Moriré por ti, llorarás por ti Saludé por ti, llorarás por ti Saludé por ti, llorarás por ti Ay, en mi guía Moriré por ti, llorarás por ti Y de sus brazos ya no quieras escapar Moriré por ti, llorarás por ti Moriré por ti, llorarás por ti Y de sus brazos ya no quieras All the sensual All the fears fall Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!